¡Ey! ¡Diale! ¡Ya amaneció! ¡Ese soy me está dando en la mamacita! ¡Déjame tender en mi cama! ¡Viva Cepi! ¡Yay! ¡Me va a drungar en mi bómito! ¡Me la voy a poner de una vez! ¡Para irme a cepillar! ¡Y la voy a cepillar! ¡Ya estoy listo! ¡Me voy a cepillar! ¡Verdad que mi cepillo está ahí! ¡Ya estoy listo para cepillar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Diale! ¡Pero son las 8 de la mañana! ¿Y qué hace Marquilio de perto? ¡Marquilio! ¡Dime, amiguita Chanchi! ¿Y qué tú haces ahora tan temprano? ¡Amiguitos! ¡A cepillarme que voy! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Cuando te cepillen ven conmigo para acá a jugar! ¡Está bien, amiguitos! ¡Ey! ¡Diale! ¡Sí! ¡Parece que no se vio a cepillar! ¡No voy a que ataque y te de ahí bajo! ¡Parece que va a ir rapidísimo! ¡Parece que va a ir a navegar con mi amiguita Chanchi! ¡Que me está esperando! ¡Va a ver a de una vez! ¡Pero espérate! ¡Aquí no hay patas de dientes! ¡Ya, yo sé lo que lo hacen! ¡Diale! ¡Todo bien no tiene! ¡Ay, ya yo sé! ¡Tengo otras nueve tras tres! ¡Yale! ¡Esta parece que la voy a usar en primera ocasión! ¡Yale! ¡Si no funciona ahora, te voy a dar un zumbum! ¡Yale! ¡Todavía! ¡Yale! ¡Todo no funciona! ¡Pero espérate! ¿Con qué yo me voy a cepillar? ¡La guabú cae mejor! ¡Pero espérate! ¡Yo sí soy como loco! ¡Cuando la batería de se acaba, yo le hago esto! ¡Apunda la caca! ¡Apunda la caca!